hola soy jesús del castillo me dedico a desarrollar pruebas automáticas y a las pruebas de rendimiento sobre software y vamos a hablar sobre para qué sirve selenium en primer lugar hemos de saber tener en cuenta que cuando desarrollamos software y verificamos las pruebas dependiendo de la envergadura del proyecto puede que los costes del testing se salgan de lo previsto entonces puede ser necesario que en lugar de que las personas de los testeadores en este caso se dediquen por completo a las pruebas funcionales las pruebas manuales en fin a aprobar el test el software manualmente podamos ayudarnos de la tecnología para automatizar esos procedimientos especialmente los procedimientos más repetitivos más aburridos más simples y dejar que las personas se encarguen de otros procedimientos más complejos con más más largos o más menos repetitivos y menos automatizables para este fin se desarrolló selenium para la automatización de flujos web selenium en el mercado lo podemos encontrar en tres variantes en selenium ide el cual podéis ver aquí que está destinado a programar pequeños flujos de navegación y nos ofrece al mismo tiempo un pequeño entorno de desarrollo para este fin en dicho entorno nos permitirá tanto grabar modificar como reproducir las pruebas que tengamos previsto previsto realizar otra variante que podemos encontrar es la de selenium web driver que es la que atañe al curso de introducción a selenium que vamos a impartir donde no no teniendo un entorno de desarrollo nos ofrece las librerías principales del framework sobre las que podremos codificar todas las pruebas que queramos realizar inicialmente selenium se desarrolló con una nomenclatura en concreto bueno selenium web driver viene de la evolución de selenium rc el remote control donde interactuaba con el navegador a través del json wire protocol que quedó en desuso al pasarse a web driver protocol digamos que este primero absorbió fue absorbido por el segundo en pos de una mejora del funcionamiento a través de selenium web driver y un controlador independiente de cada navegador podremos automatizar nuestros flujos web y finalmente aprovechando la característica de la tercera modalidad de selenium selenium grid podremos expandir las posibilidades de selenium web driver a multitud de equipos desde los cuales ejecutar todas esas pruebas remotamente simplemente teniendo instalado un servicio de selenium web driver bueno selenium grid en este caso perdón y conectándonos a ellos a través de selenium web driver podremos orquestar la ejecución de todas las pruebas que queramos en distintos navegadores como chrome firefox opera safari safari etcétera hasta aquí este vídeo sobre selenium espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en open webinars